Casi cuatro años en cartel y todos los premios. Esa podría ser la síntesis de una obra que recorrió un largo camino desde muy abajo hasta lo más alto. Casi cuatro años en cartel y su recorrido por festivales. El musical sumó público absolutamente incondicional, todo lo que pasó con Los Monstruos fue una sorpresa. Uno siempre le pone a los proyectos todo el amor del mundo pero lo que vino después con esta obra, realmente resultó inesperado, dice Emiliano Dionisi, su autor y director. Cristian Jiménez y Natalia Coziufo en Los Monstruos. Newsletters Clarín fue la primera incursión de Dionisi en el teatro musical, con apenas 28 años sorprendió con un material que rompió varios moldes del género. Esta obra salió del Programa Intensivo de Creación Dramatúrgica y Composición en Teatro Musical, que realizó la Bienal Arte Joven en la edición pasada. Los Monstruos fue seleccionada entre 10 proyectos para ser financiado y producido en Epicadero. No me terminaba de atrapar lo que veía en los musicales tradicionales y quise hacer algo que rompiera la zona de confort, dice. Junto a Martín Rodríguez, autor de las letras, armaron la pieza. Quería que lo sonoro atravesara lo intelectual y que llegara a los sentidos, algo más primitivo relacionado con la emoción. El elenco original estaba formado por Natalia Coziufo y Mariano Chiesa, pero este año, Chiesa dejó el proyecto para hacer Sunset Boulevard y su lugar lo tomó Cristian Jiménez. Musical fuera del molde, Los Monstruos protagonizada por Natalia Coziufo y Cristian Jiménez. Los actores interpretan a una madre y un padre cuyos hijos van a la misma escuela. En la piel de los adultos y también en la de los niños, la obra impacta por la diversidad de estados que transitan los personajes. La obra se mete con temas como las frustraciones maternas y paternas, el abuso infantil y el bullying, entre otros, derribando prejuicios acerca de qué tópicos son aptos para una comedia musical. Meterse con los tabúes que rondan la maternidad y la paternidad también le juegan a favor a la obra. El público siente que le pasó algo cuando termina de ver la obra, que se va modificado. Sin bajada de línea se abren muchas preguntas, asegura Dionysi, que cosas aparentemente inocentes pueden resultar monstruosas en la crianza y educación de los hijos. ¿Qué pasa cuando alguno de los niños es un «monstruito» en potencia? El mundo escolar, la psicopedagogía, los traumas infantiles, los mandatos sociales y familiares son algunos de los temas que rondan esta obra, fuerte, emotiva y divertida a la vez. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Nos parece un trabajo muy genuino que por suerte la gente acompañó, dice el director. El público se siente descolocado e identificado a la vez. Ahora se cierra un círculo muy lindo, totalmente positivo, esta despedida tiene sabor a triunfo para el equipo de los monstruos que, en su paso por la cartelera porteña se ganaron varios premios Hugo, incluido el de oro en 2016, cuatro Florencio Sánchez, un Trinidad Guevara y unos cuantos AC. ¡Suscríbete al canal!